Omae wa mou shindeiru NANI Bueno este cofre es de gemitas Ya vimos que son 155 No vamos muy bien No vamos muy bien que digamos Van que ya 3 horas Y nada mas llevamos 10 mil puntos No puede ser Donde estamos en ranking No pues Si estamos algo tronados Nos faltan 9k Es que si mira que onda con esta gente Anda dormida Yo tambien Vamos a hacer unos puntos buenos de una vez Pero antes a ver que tengo aca Ay adios Muerto Ok Ya matamos a uno Vamos a matar a otro De una vez Si 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 a ver Perfecto Ahí esta al 30 listo para morir Me gusta Me gusta el diseño del dragón oscuro puro Ustedes no? Yo siento que esta a toda madre Se ve perron la neta Se ve chingon Yo Si fuese El dueño de dragón city Yo diria que este dragón es un legendario Esta precioso Muerto Si Bien 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 que tenemos aca Pues ya tenemos a nuestro dragón puro Aquí a viejito A 5 estrellas Bueno No tarda No tarda tanto Y despues de el Pues aqui seria nuestro compa ramo Que tenemos aca Creo que nada verdad? Ya aqui no tengo nada Absolutamente nada? Ok Vamos a comprar esto Ya esta Y aqui A ver A ver si de pura suerte Alguien Se toca el corazon Y me da Un hermoso Arcano No creo eh Es que Que dragón podría darles A cambio de Del arcano De todos los dragones Pues tal vez el etéreo Verdad? Si tal vez Ese valia la pena Bien pues ahi esta Parale nene Hecho Y aqui En invocacion Verdad? Creo que si en invocacion Si aqui no tengo nada Perfecto Bien Pues ya No recogí oro Si 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 Tengo que Tengo que Ya esta Ya esta Perfecto Ya ahora si Ya los combates Verdad? Esto lo hago allá Al final del video Porque ya me estoy aburriendo Yo me estoy aburriendo De hacer que tal vez Ustedes estan bien Pero bueno Nooooo Por que me quitas Tantas copas? Es que no lo entiendo Ve Casi me manda Natura 2 Pinche juego mamon A ver Creo que Susano esta ahí Excelente Nada mas aqui Este Kratos Que me da un poco de miedo Sinceramente Vamos a poner a Kimimaru Y aqui vamos a poner A Cris 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 Si porque Ya quiero usar A el sombra lunar Como Como dragón legendario Oficial Pero igual El salvaje Le mete un buen chingazo Melotrana Tengo Torre Si tengo amigos Si tengo Vamos a activarla Y vamos de una vez A los madrazos Let's go Yes 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 Que tenemos que hacer puntos Para la alianza A ver Lluvia ácida De la mitad Uff Mas de la mitad Excelente A ver Quien te mete aqui Un tremendo chingadazo Este wey me da miedo Que te mate Asi que Cambio 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 Nets 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 Luz purina Tocchau Y pa tu casa Eso Este dragoncito Ya seguramente La mayoria Lo va a detener A 5 estrellas Porque yo ya lo tengo Yo ya lo tengo Nada mas que Estoy esperando A que salga Ese dragón Que ya saben Que me cae De amadres Ay cabron Singe a su madre Medio mundo De la mitad Para allá No mames Bueno 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 Es que Esta tremendo También este dragoncito Me mataron a Chris Chingado Empezamos mal Pinche dragón Bueno Vamos Con una victoria Verdad Es lo que importa A ver A ver A ver No No salio mi victima Quiero que salga La victima Perfecta Para este Hermoso dragon salvaje Y no aparece Bueno Vamos a Vamos a intentarlo Usar con Con este dragoncito El abrazador Aunque me mete un crítico También Verdad Es no Me mete un crítico Tremendo Este oponente Este oponente Está muy fuerte Yo digo que mejor El Susano Se va a enfrentar Contra el abrazador Si 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 Y aquí ya pongo Al red dragon Y pues aquí Al atán Verdad Si 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 Ahí está ¿No? Pin 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 Chingazo limpio Vamos Ah Pensé que me iba a hacer Más daño Orale Se supone que Ah Es que mi arcana Está a 55 Por eso pensé que Hacía más daño Pero no Ok ¿Quién se iba a enfrentar Contigo Este wey Verdad A ver ¿Cuánto hace ese crítico? Oh my god Wow 133 Está tremendo Está tremendo Imagínate cuando lo suba 60 Va a estar igual De mamadísimo Que el Kratus Eso sí Es de gangsters De gangsters 138 No hombre Hijo El atán va a ser más crítico Está más mamado Este wey Si a huevo A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Qué le hace Daño A la luz La oscuridad Y la naturaleza ¿Verdad? ¿Qué tengo de oscuridad Y naturaleza? Absolutamente Nada Tengo el cesurín Pero le meto Un tremendo crítico ¿Verdad? Sí Entonces ocupo Un dragón Que le meta Chingazos limpios No Vamos a meter Al arcancín Al arcancín Aquí No No tengo Al viejito ¿Verdad? Entonces Bueno Tengo este wey Este dragón glorioso Tiene elemento hielo Pero No tiene ataques De hielo Entonces Lo puedo usar Lo puedo usar Y este Vamos al dragón Sí, sí Hoy es Hoy es su primer día Con cinco estrellas Así que Vamos a estrenarla A ver Energía fósil ¿Cuánto haces? Sesenta y dos Sesenta y dos Pues Bueno No sé La verdad Tenía una mayor Expectativa De los heroicos Potenciados Bueno Tal vez porque Apenas está Tres estrellas Pero No digo que estoy Excepcionado Simplemente digo que A ver Espera ¿Cuál es el ataque más fuerte? Sí A huevo que Conocí del destino Ya se me olvidó Que estaba diciendo Como siempre Este amigo Me mete A ver Es que este dragón El glorioso Está algo confuso ¿No? A ver No tienes elemento No vale No tienes ataques Hielo Y tu ataque legendario Es Una Es un ataque especial ¿No? Que te avienta cualquier ataque Entonces me confío Aunque no le vas a ser crítico A mi dragón Bueno Como siempre Me equivoco ¿Verdad? Dragon City Los purina y pa' tu casa Eso 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 Pin 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 Oh cofre Me darás un extremo Como ayer A ver Por favor Por favor Por favor Dame un extremo ¿Papá? Sí Nomás me diste Un legendario Uno Uno Bueno Lo que fácil viene Fácil se va ¿Verdad? A ver No ¿Cuál fácil? Me puse una chinga Para que me diera 25 El extremo A ver Aquí tenemos un sagrado Asqueroso Aquí vamos a poner Obviamente A nuestro Kimimaru Se supone que va a ser El futuro Matacratus A ver si es cierto Y el dragón Eterio Contra el red dragón Sí Va excelente El combate Que al cabo Sus dragones Están algo débiles ¿No? Sí Están algo bajitos De vida Órale Energía fósil Bang Va este nene Kimimaru 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 Meter un buen chingadazo Lluvia ácida Hace rato Hace rato había hecho Como 90k ¿Verdad? Siento que ahorita Como que Sea huevo ¿No? 87 ¿Qué te pasa hijo? Andas flojo Andas flojo No que muy matacratus Me engañaron Me mintieron Vas Crujido del destino Eso Eso Pin 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 Me va muy bien Hoy Y mañana Son los últimos días Carón Yo digo que mañana Subo la parte final Ya de las arenas Natura Y Según las fuentes De información Ahora sí Ahora sí Ya vienen Las arenas Bélicas Así que pues Tengo aquí Buenos dragoncitos A ver Hay que enfrentar A este tipo Perfecto 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 Sí, sí Me la aviento así Sí Ya le piqué Ni modo Vamos ya La vida es un riesgo Carnal Mételo un Trueno No le vas a hacer nada Pero Nomás le quitas el escudo Eso Me dio algo de miedo Capaz Y ni le quitaba el escudo Energía fósil Eso Aquí vamos a usar A este nene Nene Sí, sí A ver Quiero que hagas Un buen crítico O sea Hiciste 133 Quiero que hagas Más 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 132 Hizo menos Gracias Dragon City Kimimaru Kimimaru Tú habías hecho 90 Por favor Vuelve a hacer 90 Es que por qué De repente Mis dragones Se ahuevonan O me pasa nada más A mí Obviamente que no ¿Verdad? Obviamente que Les va a pasar A los demás Pero No sé Como que es muy Constante eso A ver Kimimaru Kimimaru Uy Casi Casi amigo Casi Casi Te lo chingaba A ver A ver A ver A ver ¿Cómo? ¿Este dragón Tiene muchísima vida? Pero Solo está a nivel 45 O sea Si es un heroico A un grado 1 Pero se me hace Demasiado ¿No? O sea Imagínate Cómo estará mi arcano En alguna arena Fuego O eléctrico Estar súper roto ¿Verdad? Uff Pues que vengan Las arenas Reclamamos Sí, sí, sí Ganamos los combates ¿Cuántos puntos Hicimos en la alianza? A ver, a ver, a ver Me interesa Me interesa Porque A ver A ver, a ver, a ver Uh En segundo Bueno, ni en segundo Estamos como Empatados Estoy empatado Conmigo mismo Y con Sniper Perfecto Ay, como siempre Kim Jong-in en primer lugar Maldito enfermo ¿Cómo le hace? Es que yo Bueno, está En copas bajas Pero ¿A poco nada más Con esos dragones Es suficiente para ganar? Está mamado Está mamado ¿Y aquí qué onda Pinche gente? ¿Por qué se duermen? Quiero ganar Quiero ganar Estas gemas Si ustedes no las quieren Pues Pues va para afuera Hijo Quiero ganar Estamos bajos Estamos bajos Estamos muy abajo A ver Hace rato nos faltaban Como 9k Para llegar al top No, pues ahora Nos faltan más Nos faltan 10k Sí, es que Se están moviendo ya Todos aquí ¿Quién está en top 1? Los variant dragons Paparian dragons Ok ¿Y con ¿Quién es el líder? Goofy Ah, Goofy Es el que está en top 1 ahorita En las arenas ¿Verdad? Bueno, pues sí Veanlo Está con perfil dorado Está mamadísimo Este vatron Y nosotros Bien Gracias Pues bueno ¿Qué dije que iba a hacer? Aquí Tenía unos huevitos ¿Verdad? A ver Ah, pues son huevos feos No tiene caso Closinarlos Este lo voy a vender Adiós Vamos a liberar a este Que no es un Milenio Es un porquerías A ver Ya Por favor Dame un milenio Tengo muchísimos De verdad Tengo No miento Creo que 7 intentos De este cruce Para que me salga un milenio No Ya Puta madre 31 horas No Otra vez otro dragón Que no sirve para nada Quedamos acá Un nuevo Un nuevo Nuevo No, no tenemos nada 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 Ok Este creo que es mío No, pues Hoy estuvo normal ¿Verdad? Hoy estuvo fresco Hoy estuvo fresco Vamos a ver Aquí ¿Qué pedo? Si Reclamamos la chingaderita Esta Ganamos las pruebas Ok Vamos a ganar una batería En las pruebas ¿Quién sabe por qué De repente El juego Se me buguea O sea Que me No, no, no Ay Ay, ay, ay Tengo pésima puntería Imagínense Jugando yo un shooter Me truenan Me quebran A la primera A ver Debo conseguir oro Perfecto Reclamamos ¿Qué me dices? Alimenta a tus hirios Ok Voy a alimentar A mis dragoncitos Reclamamos Bien, bien, bien Ganan a matar En las pruebas Tres, ¿verdad? Creo que solo tengo Una disponible Ahí está Muerte Mamado Excelente 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 Nene Pues qué bien Que ya suba de vida Porque lo necesito Para las arenas A ver ¿Cómo vamos aquí? Tenemos 184 Sí, llegamos al Al huevoncito ese ¿Verdad? Sí, sí llegamos Algo que sí Llegamos Hijo ¿Y qué tenemos acá? Avanzamos aquí Sí, vamos a avanzar Tres, tres, tres Tres, 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 tres Tres, 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 tres Eh, se me acabaron las fichas Bueno, pues Eh, pues ahí Lo llevamos Creo que nada más Medio como una semilla Eso es lo que llevamos Pues bueno Eh, la verdad No me importan estos eventos No, se me hacen Un pedo en la cara Pero Pues bueno, amigos Creo que Eso sería todo Por el momento Sí, ¿verdad? Hoy estuvo Medio fresco Casi no hicimos mucho Nomás Pues bueno Aquí la alianza Me está preocupando, eh Me está preocupando ¿Quién fue el último lugar? Fue este güey, ¿verdad? Y sigue en cero punto Dijo Te estás durmiendo, eh Te estás durmiendo Es en serio Te voy a sacar No quieres creer, hijo No quieres creer Pues bueno, amigos Esto sería Todo Nos vemos Hasta la Próxima